Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante particular que tiene que ver con el aprendizaje, las metodologías y demás que se usan no sólo para aprender a leer sino para aprender matemáticas y algunas otras cosas y para eso hemos invitado a Smartick que seguramente en breve se unirá y nos va a contar todos esos pormenores, números, estadísticas y temas que van a ayudar a nuestros niños precisamente para mejorar en el colegio. Niños de 4 a 14 años que tienen problemas o que simplemente van muy bien pero quieren sus padres que vayan aún mejor. Esta es una metodología que está probada y comprobada y se usa no sólo en Colombia sino en muchos países pero pues no quiero llegar a dañar todas las sorpresas porque próximamente vamos a tener aquí a la gente de Smartick que nos va a contar un poco más sobre cómo lo logran, qué tipo de resultados se pueden esperar de esta metodología y demás. Muchas cosas supremamente interesantes que vamos a hablar en este live muy enfocado en las necesidades de los padres, de estos seres que efectivamente viven en función de sus hijos y que quieren que cada vez estén mejor. Vamos a saber cómo funciona el método de Smartick, las edades que cubren, la diferencia con otros métodos, resultados esperados y demás. Así que solamente esperamos que Smartick se nos una precisamente para... Ah, y creo que por aquí está. Creo que tenemos a Nacho, precisamente de Smartick. Y vamos a ver si efectivamente... Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Disculpa el retraso, ¿eh? No te preocupes, cuéntanos un poco quién eres y qué haces en Smartick. Yo soy, me llamo Javier, Javier Arroyo y soy cofundador de Smartick junto con Daniel González de Vega, que bueno, pues empezamos en esta aventura, ¿no? Hace ya, pues en el 2009, o sea, hace ya unos añitos, ¿eh? Hace ya... ¡Uy, claro! Y bueno, pues, oye, afortunadamente hemos ido creciendo y tenemos pues un equipo ya grande de más de 90 personas que son los verdaderos artífices, ¿no? Del método Smartick. Buenísimo. Cuéntanos un poco sobre el método, ¿en qué consiste? Sí, mira, si te parece doy como un paso atrás para contar el porqué. Claro que sí. Y luego cuento exactamente el resultado de ese porqué, ¿no? Claro que sí. Mira, esto comienza en el 2009, cuando empezamos a ver los malos resultados en general de todos los niños, pero específicamente los alumnos de los niños españoles, ¿no? En matemáticas, en el informe PISA, que es un informe internacional, es una prueba internacional que se hace a niños de secundaria, niños de 15 años, cada tres años, ¿no? En matemáticas, en ciencias y en lengua, ¿no? Entonces, los resultados en matemáticas son especialmente malos en, digamos, excepto Asia, el resto del mundo. Hay algunos países europeos que también tienen buen resultado, pues ahora, por ejemplo, en los últimos, Polonia o el Reino Unido, Finlandia tiene buenos resultados, pero el resto de Europa lo hace peor que Asia, Estados Unidos peor que Europa todavía, Latinoamérica peor que Estados Unidos, y luego hay continentes, por ejemplo, como África, que ni siquiera se examinan, ¿no? Y el rendimiento de los niños es pobre en matemáticas. Entonces, esto coincide con una época a nivel personal donde, bueno, pues yo tenía niños pequeños, ¿no? Niños de dos, tres años, entonces empiezas a preocupar un poco por a qué colegio les voy a llevar, empiezas a leer sobre educación, ¿no? Claro. Y todo lo que leíamos era negativo, ¿no? Que lo, sobre todo en matemáticas, que nos llevaba mucho la atención, porque tanto para Daniel como para mí, eran las asignaturas que más nos divertían en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a investigar y aprendimos un poco de los métodos tradicionales, que en definitiva, lo que ocurre con los métodos tradicionales, digo, la escuela, ¿no? Donde se va a un ritmo medio y ese ritmo o ese programa es estándar, es idéntico para todos y el alumno se tiene que adaptar al ritmo medio que imparte el docente, imparte la clase, ¿no? Y eso está bien, pero, digamos, en estos tiempos no deberíamos contentarnos con eso, deberíamos aspirar a un grado mayor de personalización. ¿Por qué? Porque los mejores de la clase, al ir a un ritmo medio, los que están por encima, pues tienen, digamos, como una capacidad ociosa, que no están usando y es una pena, y se aburren y se desmotivan. El que va al ritmo, el que está a la mitad va perfecto, y los niños que necesitan más apoyo o más refuerzo, pues se van quedando atrás, ¿no? Van dejando lagunas, van dejando huecos y hagan lo que hagan, pues esos, digamos, los pilares del edificio ya no son tan sólidos. Entonces, cuando las matemáticas se van complicando, se van volviendo más abstractas, ya en secundaria más difícil, pues al final reprueban las matemáticas. Claro, y el niño le coge fastidio a estudiar la asignatura porque se va quedando, como dices tú. Claro, entonces dijimos, esto se puede evitar, o nosotros pensábamos, con nuestras buenas intenciones, esto se puede evitar si desarrollas tecnología que te permita adaptar el contenido a cada niño, ¿no? Entonces, y eso fue lo que hicimos. Entonces, ese es el resultado de ese planteamiento inicial, que tecnológicamente es muy complejo, como te decía, tenemos un equipo grande y hemos recibido muchos premios por la inteligencia, por la tecnología que hemos desarrollado, muchos premios en Estados Unidos, después de Harvard, del MIT, de la Universidad de Oxford, de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista tecnológico es muy complejo y luego, si quieres, hablamos de cómo lo hacemos, pero desde el punto de vista educativo lo que hace Smartick es, yo averiguo cuál es tu nivel de conocimiento, cuál es tu estilo de aprendizaje y a partir de ahí soy capaz de generar el contenido al instante, de un ejercicio al siguiente en función de cómo te vayas comportando y de tu capacidad. Entonces, esto desde un punto de vista pedagógico es tan simple como yo aseguro que todos los ejercicios te suponen un reto. ¿Por qué? Porque si fueran muy fáciles no estarías aprendiendo nada y si fuera muy difícil y contestaras todo erróneamente tampoco estarías aprendiendo nada. Entonces, ese arte de ir afinando de tal manera que cada ejercicio te suponga un reto, ahí es donde está la magia de Smartick. Ok. Y para esto usan tecnología, ¿cierto? Para llegar y como si fuera un tutor específico para las necesidades de cada niño, ¿cierto? Exacto. Usamos inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando, bueno, doy un paso atrás. Cuando desarrollamos Smartick había una serie de pilares básicos, ¿no? Que sea, primero que fuera súper, súper adaptativo a cada persona, a cada niño. El segundo pilar es que fuera poco tiempo al día. Bueno, pues como sabemos, los niños tienen una agenda muy cargada con actividades, tienen tareas, tienen extraescolares, deportes, idiomas, etc. Entonces, no queríamos ser una carga adicional a todo el trabajo que tiene el niño. Entonces, lo limitamos a un cuarto de edad. 15 minutos al día es más que suficiente, pero con una condición, que esos 15 minutos fueran de máxima concentración, o sea, fueran realmente concentrados. Y el tercer pilar, que es muy importante, es la rutina, los hábitos. Es importante intentar hacerlo todos los días. Es solo 15 minutos, pero es importante hacerlo todos los días, ¿no? Entonces, continúo. Con la inteligencia artificial, ¿qué es lo que nos permite la inteligencia artificial? Nos permite varias cosas. Primero, hacer un diagnóstico súper preciso de cuál es el conocimiento de ese niño o de esa niña, ¿no? ¿Qué sabe y qué no sabe? Le hacemos una prueba de nivel y con eso determinamos qué porcentaje de dominio tiene de cada, si es el 100, si es el 0, si es el 67, el 85, tiene de cada concepto. Y a partir de ahí, diseñamos un plan de estudios único para cada uno con esas áreas, esos porcentajes que le faltan para llegar al dominio absoluto, ¿no? Una vez que tenemos ese plan de estudios que ya de partida es único, además somos capaces, la inteligencia artificial nos permite ir adaptando en tiempo real, ¿vale? Es decir, en función de cómo se vaya comportando, nosotros en cada respuesta medimos una serie de variables, pues la velocidad de respuesta, si responde bien o mal, todo su histórico, etcétera, ¿no? Y eso lo analizamos en milésimas de segundo y generamos el siguiente ejercicio, de tal manera que sea un poquito más difícil, pero asequible, sea un reto asequible. Y lo último que hacemos con la inteligencia artificial es cuando, como, mira, Smartic está presente ya en 185 países con miles de niños, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué te permite un producto online que no te permite un producto en papel, no? Te permite recoger millones de datos a diario de cómo se comportan y cómo resuelven los niños tus ejercicios. Esto, cuando tú lo analizas con Big Data y analizas, sacas patrones de comportamiento, entonces nosotros sabemos que un niño de determinada edad que está pasando por este punto del plan de estudios, lo sabemos porque han pasado miles de niños antes, vemos que su camino óptimo va a ser el siguiente, ¿no? El que nosotros sabemos. Entonces, esto no te permite solamente ir reaccionando, o sea, ir en función de cómo se comporte, tú reaccionar para optimizar su aprendizaje, sino que te permite incluso adelantarte para sugerirle cuál es el camino óptimo en función de sus capacidades, su estilo de aprendizaje, etcétera. Bueno, ¿y cómo has recibido? Si voy muy rápido o... No, no, no. Está perfecto. Pero estaba pensando en varias cosas. Tengo entendido que esto solo va hasta cierta edad, ¿cierto? Nos puedes hablar de cómo lo han recibido los niños y si va cambiando a nivel de las edades esa recepción y demás. Sí, Smartic cubre de 4 a 14 años. Entonces, la acogida por parte de los niños es brutal, claro. Es un producto digital, digamos, elimina, o sea, les mantiene continuamente motivados porque, como te decía, cada ejercicio es un reto, ¿no? O sea, no se aburren ni porque sea muy fácil ni porque sea muy difícil, ¿no? Y además, bueno, pues está, lo que se dice en tecnología está gamificado, ¿no? Que tiene esa mentalidad de juego que en función de cuántos vayan resolviendo bien, el tiempo que empleen, etcétera, van recibiendo estrellas, tienen una barra de energía que va cambiando de color, de naranja a verde y tienen un pequeño avatar que una vez que han completado sus 15 minutos de matemáticas o de lectura. O sea, yo sé hablando de matemáticas, pero también tenemos un programa para lectura, ¿eh? ¿Vale? Y en función de cómo ha sido su rendimiento, tienen una serie de juegos educativos, tienen un avatar con una casita donde tienen su habitación, digamos, donde pueden, tienen una mascota, pueden decorar la habitación, tienen una planta, tienen que regarla, etcétera, ¿no? O sea, que, digamos, tiene esa mentalidad de juego que les, que hace que estén resolviendo a la semana a lo mejor 400 problemas de matemáticas o 500 sin darse cuenta, ¿no? De forma amena y divertida. Buenísimo. ¿Y cómo lo han tomado los maestros? Porque me imagino que de cierta forma sienten que es competencia, ¿o no? Pues fíjate, yo claramente no es competencia y te explico por qué. Es verdad que Smartick hay colegios, como el Colegio Santa María en Bogotá, que lo hace la escuela entera como parte de la asignatura de matemáticas de la materia. Sí, del Pensum, pero la gran mayoría de nuestros alumnos son, bueno, pues que lo contratan como complemento a la escuela, ¿no? Pero funciona muy bien en la escuela y hay, pues, más de 30 escuelas a nivel mundial que usan Smartick como parte del Pensum, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo siguiente. El rol de un profesor es, digamos, un profesor, un buen profesor, es insustituible. O sea, una máquina jamás, jamás podrá sustituir a un buen profesor. Jamás. ¿Por qué? Porque todos recordamos a algún profesor, seguro, de la escuela que te hace sentir esa pasión, ese amor por una materia en concreto, ¿no? O sea, el amor que te transmite un buen profesor por una materia nunca te lo puede transmitir una máquina. O sea, esto es más un complemento, ¿cierto? Esto ayuda a reforzar. Exacto. Digamos, ¿qué puede hacer un programa tecnológico como Smartick? Puede hacer dos cosas. Primero, compensar un mal profesor. Todos hemos tenido también malos profesores. Y hay mucha, tú puedes preguntar a mucha gente y dicen, ¿por qué odias tanto las matemáticas? ¿O por qué te frustran tanto? Tuve un mal profesor en tercero y no entendí nada, ya me quitó las ganas de perder la motivación, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, puede compensar un mal profesor y, segundo, puede ayudar en esa práctica profunda de los conocimientos que te imparte un docente y te explica en grupo. Y luego esa práctica la haces a medida y es una práctica profunda a medida que te lo hace la máquina, te lo va diseñando segundo a segundo. O sea, un profesor sería imposible que se sentara con 30 alumnos y a cada uno fuera corrigiendo y preparándole el siguiente ejercicio en tiempo real, ¿no? Sería imposible. De acuerdo. Entonces, digamos, esas son las dos grandes... Pero, en definitiva, es lo que tú has dicho. Es un complemento ideal a la escuela. Es como si tuvieras el mejor profesor particular para ti, disponible siempre. Bueno, y algo que nos preguntaban cuando estuvimos hablando sobre este live que íbamos a tener es, ¿qué necesitan las personas para inscribirse? ¿Cómo funciona el proceso? Y, lo más importante, ¿cuánto cuesta? Porque, generalmente, este tipo de programas que tienen inteligencia artificial suele ser costoso. O sea, ¿cómo funciona acá, en este caso? Sí. El proceso de inscripción es facilísimo. Es en la página web smartic.com. Hay un periodo gratuito. El registro es un minuto, dos minutos. Son los datos básicos de fecha de nacimiento para poder adaptar el punto de partida, nombres, el nombre de usuario. Pero, nada. Datos súper básicos y va muy rápido. Y luego tienes un periodo gratuito de siete días donde puedes ver cómo funciona la metodología, familiarizarte un poco con el tipo de ejercicios. Y luego ya decides si contratar. Hay descuentos en función del número de hijos y del número de meses. Puedes contratar un mes, tres meses o doce meses, ¿no? Con el precio lo tengo que mirar porque tengo un poco de lío. Como estamos en tantos países y la moneda en Colombia es tan alta, ¿verdad? Hay tantos ceros que me lío un poco el precio medio. Pero te puedo decir que es más o menos la mitad de métodos tradicionales, pues tipo Kumon, etc. Y como una cuarta parte de un profesor particular, digamos, un tutor privado, un profesor privado. Pero ahora lo miro mientras hablamos y a ver si alguien nos está escuchando, se lo sabe así más o menos el precio medio y nos puede ayudar. Y está en idioma local, ¿cierto? Que es otra de las cosas que suele ser, por así decirlo, una limitante para muchos. Cuando está solo en inglés y demás. Bueno, está en idioma local con tutoriales, además. Cuando empieza un concepto nuevo o si quiere repetir conceptos que ya domina, tiene un tutorial interactivo donde según vaya contestando la explicación va por un lado o va por otra. Y además tiene un número, o sea, tiene un teléfono de soporte local con personas colombianas que te van a responder, pedagogas, y te van a, bueno, pues a responder cualquier duda, cualquier consulta que tú tengas, por email, por teléfono, por chat, lo que quieras. Buenísimo. Por acá nos dice Fabián que cuesta entre 52.500 y 99.000 pesos, lo cual es bastante asequible para la mayoría de personas. Buenísimo. Y que depende también, nos dice B. Fernández, que depende si se contrata por mesa, por trimestre o al año. O sea, hay como buenos paquetes, por lo que veo. Sí, hay, como te decía, hay descuentos por número de hijos que inscribas y por periodo de pago si vas pagando mensualmente, o trimestralmente, o anualmente. A mayor compromiso, a mayor descuento. Y como ustedes ya han podido hacer el seguimiento, tienen resultados que son mostrables y demás, y están avalados inclusive por colegios, lo cual suena bastante interesante. Sí, fíjate, en Smartic, en Colombia tenemos mucha presencia, ¿no? Hablando de colegios, pues tenemos el colegio Santa María en Bogotá, que es un colegio excelente. Sí, un equipo directivo con mucha capacidad de liderazgo y con las ideas muy claras y con un nivel educativo muy alto, ¿no? Y ellos están teniendo muy buenos resultados también. También, yo te diría, a nivel mundial, el 93% de los niños que hacen Smartic mejoran en sus habilidades matemáticas, ¿no? Y más de 8 de cada 10 niños mejoran su nota en la escuela en matemáticas. Entonces, los resultados están, porque además, digamos, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, si tú entrenas algo a diario, vas a mejorar, claramente, frente a otro niño que no entrene, ¿no? Si además entrenamiento es exactamente a medida como un guante a lo que tú necesitas, vas a mejorar todavía más, ¿no? Entonces, los niños que hacen Smartic a diario tienen un rendimiento muy superior y nos lo dicen las madres y los padres, ¿no? Que se los dicen en el colegio enseguida o cuando hacen... Yo te diría que a partir de las seis semanas se empieza a notar que a partir de los meses, de los tres meses, se empiezan a poner, empiezan a ponerse incluso por delante ya del nivel de su clase. Bueno, ¿y cuál viene siendo la perspectiva? ¿A dónde quiere llegar Smartic ya como programa de aprendizaje? Pues mira, la perspectiva es, hemos lanzado en enero un segundo programa que es el de lectura que cubre desde aprender a leer, o sea, desde identificar letras, asociar el sonido con esa letra hasta trabajar la velocidad y leer correctamente y leer rápido hasta la comprensión lectora de textos científicos complejos, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final un niño, digamos, las claves del éxito en secundaria es dominar los números y tener una buena comprensión lectora, ¿no? Si tú lees bien lo que entiendes y además te manejas bien con números, no vas a tener ningún problema en ninguna materia en toda secundaria, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vas, Smartic? Pues mira, nosotros cada cinco semanas subimos una versión nueva, ¿no? Con mejoras de la inteligencia, es decir, nosotros, nuestra obsesión es adaptarnos cada vez más al comportamiento del niño y toda la tipología de niños, ¿no? Niños con necesidades educativas, especiales, niños con déficit de atención, con todo tipo de necesidades educativas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no dejamos de innovar en educación, digamos. Queremos seguir estando a la vanguardia de la educación a nivel mundial como estamos ahora, ¿no? Entonces, estamos trabajando ya en un programa para el pensamiento crítico, que yo creo que tendremos listo para dentro de un año o año y medio. Seguimos avanzando en programación, enseñar a los niños a programar, coding, y ahora mismo está integrado dentro del programa de matemáticas, cada X sesiones les sale una sesión específica de programación con un robot en pantalla y los niños aprenden programación y ese pensamiento computacional que al final programar es donde va a haber, donde hay mucho trabajo, en los números, análisis de datos, programación, y donde va a haber el trabajo, digamos, mejor remunerado. Entonces, esto es como un idioma, ¿no? Cuanto antes aprendas desde pequeño, más fácil te va a ser entender ese lenguaje computacional, ¿no? Y ahí seguimos avanzando a una velocidad grande y eventualmente el día de mañana podría ser un programa, además, que tuviera entidad como para que sea un programa aparte, ¿no? Aprender a programar. Estamos también a punto de lanzar de aquí a muy poquito para un programa de ajedrez, para enseñar ajedrez. El ajedrez y las matemáticas está bien y la lógica, toda esa lógica, ese razonamiento está muy relacionado o se puede trabajar muy bien con el ajedrez, ¿no? Entonces, queremos lanzar un programa de ajedrez que lo vamos a lanzar en tres semanas, que llevamos también ya dos o tres años trabajando y, bueno, ahí tenemos muchas ideas y unas evoluciones del producto actual muy grandes, ¿no? Está increíble, pero algo que me pidieron que preguntara es ¿cuál es la diferencia o el factor que le da la ventaja a Smartick versus otros métodos? Pues mira, cuando hablamos de otros métodos, más o menos, te digo así, siendo un poco simplista, cómo está el mercado es, tú tienes métodos en papel y tienes métodos en digital, ¿no? En línea. Sí. En papel tienes, principalmente se conoce el método Kumon, se conoce en España el cuadernillo rubio, se conoce Aloha también en España, no sé si hay en Colombia, y la diferencia es que no tiene adaptabilidad. O sea, lo que yo tengo impreso en un papel escrito, yo no lo puedo variar. Digamos, si tú contestas erróneamente cinco veces seguidas, yo no te lo puedo poner más fácil. Entonces, vas a... Y al revés, si tú cometes también un error, yo no te puedo dar la corrección inmediata en tiempo real. Entonces, tú vas a hacer 200 ejercicios de ese día, todo es mal. Vas a interiorizar incluso el error. O sea, digamos, el papel, como está impreso, es lo mismo para ti que para mí, que para cualquier niño no tiene adaptabilidad ninguna, ¿no? Y eso, bueno, pues, es un factor muy... Bastante limitante en ese sentido, en el sentido de la adaptabilidad, ¿no? Frente a los métodos en digital, todo lo que hay, pues, IXL, Mathletics, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Tanto en matemáticas y en lectura también hay otros tantos, ¿no? No tienen inteligencia detrás. Es decir, son repositorios de ejercicios, pero en digital. Entonces, son más bonitos que en papel, pero hagas lo que hagas, no se adapta a tu comportamiento. Es decir, es una secuencia ya predefinida para todos los niños, ¿vale? Entonces, eso por un lado, y luego no tienen metodología detrás. Tú puedes trabajar un día tres horas seguidas. Tú mismo eliges el contenido en el que quieres trabajar. No es la máquina en función de tu carencia, sino el padre o el niño o el profesor dice, oye, sumas de dos cifras. Y sobre eso, puede trabajar un día tres horas o a lo mejor no conectarse en tres semanas. Y SmartTik no es eso. SmartTik es un método todos los días y te va guiando para ir rellenando tus carencias y ir maximizando tu capacidad. Entonces, hay mucha ciencia, mucha investigación detrás de estos 12 años, como te contaba, y es un método muy riguroso. Mientras que el resto es un repositorio de ejercicio, sin más. Perfecto. Bueno, ¿y en qué países están? Porque acá preguntaban puntualmente si tenían representación en Costa Rica, pero no sé dónde más estén en Latinoamérica. Pues mira, estamos en 185 países a nivel mundial. O sea, que en Latinoamérica estamos prácticamente en todos los países. Y fíjate que durante el año pasado, cuando estalló la pandemia, SmartTik creció muchísimo en Latinoamérica, ¿no? Junto con Google Classroom y Duolingo fueron las tres aplicaciones más descargadas, ¿no? Durante el... de marzo a junio del 2020, ¿no? Entonces, estamos... En Latinoamérica estamos presentes en todos los países. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias. Súper interesante. Y vamos a probarlo. Muy bien. Yo os animo que lo probéis. Os animo también a perder el miedo a las tecnologías y aprovecharlo. Bueno, estamos en unos tiempos donde nos hemos visto obligados a trabajar con tecnología. Hay que perder el miedo. Los beneficios están ahí. Miles de niños se benefician. Y, bueno, es cómodo lo haces desde casa y, sobre todo, el resultado es bueno. O sea, que yo animo a, digamos, a ser receptivos con los avances de los tiempos. Claro que sí. Hay que hacerlo, además, porque se adapta a las necesidades de cada niño y a cada caso particular. Listo. Bueno, que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Chao. Con gusto. Chao. Chao.